bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo gente en este caso para presagiar el partido entre brasil y chile gente partido durísimo pero bueno gente antes de seguir con el vídeo tienen que descargarse acá en el link con la descripción la mejor aplicación si one fútbol totalmente gratis la más completa la que te mantiene informado el minuto a minuto lo que va pasando con tu club favorito un otro equipo en el mundo que te guste no marcas con una estrellita y te llegas todos 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 los próximos partidos de alineaciones no puedes ver el partido que van llegando la formación estrella el partido los goles los cambios y final del primer tiempo final de partidos la verdad que es una de las más completas sin duda actualizaciones al instante al instante la más completa así que anda de carácter con fútbol que también puedes partidos en h es de muchas líneas del mundo anda vamos a arrancar a este partido yo voy a decir lo que van a decir las cartas carta para chile segunda carta para brasil segunda para chile última para brasil y la última para chile primer tiempo segundo tiempo final del partido primer tiempo segundo tiempo final del partido vamos a enfrentar unas con unas tres de espada para brasil 10 de oro o sota de oro para chile es una carta que se la denomina como sensatez y seguridad y lo mejor de todo que sale invertida si esta está invertida anuncia grandezas de todo tipo acompañada de despilfarros y es también portadora de muchas noticias de muchas noticias más bueno gente el 3 de espadas es una carta de sucesos a largo plazo esta carta por sí sola puede considerarse negativo así que no es una carta muy buena estando invertida el precio es aún más negativo pudiendo llegar hasta la locura el buen augurio en este caso debe buscarse en las barajas que acompañen y le aporten lo positivo en la tirada quiere decir que de entrada no sale una carta muy mala ahora sí vamos a ver la de chile que es sota de oro sensatez y seguridad lástima que la carta no sale invertida porque si hubiera salido invertida esta carta anunciaba grandezas de todo tipo también es una carta que es muy aportadora de buenas noticias esta carta hace referencia a una persona blanca de cabello rubio ventricano generalmente joven que aparentemente va a ser por así decirlo una de las claves del partido vamos a ver qué pasa ahí vamos con la carta segunda para brasil y segunda para chile el rey de copas señor de los sueños las cartas de los reyes hacen referencia al estado mental del consultante nos indica que tenemos que ver con una persona o situación que está en el país de los sueños algo inalcanzable es una carta que depende mucho también de la salud del equipo es como que varias figuras de brasil no van a llegar a esta partida ya sea porque su club no los dejen salir o lesiones que van a permitir que sea un equipo diezmado al de brasil que a pesar de todo igualmente tiene un equipazo vamos con el as de oros que para chile es la mejor carta de toda la baraja si escucharon bien eh anuncia éxito y felicidad en todos los asuntos inicio de la etapa de prosperidad y cualquier proyecto que empecemos ahora tendrá éxito incluso sea la tirada perdón si la tirada es mala en general con esta carta involucrada siempre levantaremos la cabeza así que por más que se haga una carta mala en el final del partido no va a pasar nada y un dato si aparece al revés como acaba de aparecer el éxito y la fortuna son aún más mayores que se pueden imaginar salió invertida esta carta así es buena pero haber salido invertida es mucho aún mejor se cae a salir un cinco que es la carta del triunfo no todos los cinco son la del triunfo pero bueno si sale les voy a decir cuál es final del partido siete de copas y once de oros el siete de copas es plenitud esta es una carta excelente que nos avisa de un periodo lleno de satisfacción donde nuestro deseo más profundo se van a cumplir probablemente hemos trabajado mucho para que se cumplen y al fin podemos recoger los frutos de nuestro esfuerzo claramente es una carta que hace referencia a lo ya cumplido por Brasil por la participación en el mundial la cabeza va a estar asentada por así decirlo en el sorteo que va a ser el primero de abril en cambio la carta para Chile que es caballero de oros, caballero del orden hace referencia a otra persona de mediana edad de caballera rubia o entrecana o entrecana así que es una carta buena que menos mal que no salió invertida porque desaje de cosas malas pero no salió perfectamente así que nada sin duda que Brasil está con la mente en otro ámbito por así decirlo no es un partido que le importe mucho a Brasil en cambio a Chile sí que va a salir a darlo todo lo dicen las cartas tiene la carta del triunfo el caballero de oros y el 10 de oros hacen referencia a jugadores que van a darlo todo hace referencia a dos jugadores que van a salir a buscar el triunfo claramente está todo el equipo va a estar muy bien muy entregado por así decirlo por darlo todo pero dos van a resaltar por sobre todo el equipo y así poderle dar la victoria a Chile o en total caso un empate que les serviría bastante depende de los otros resultados de los otros equipos las eliminatorias así que nada vamos a ver qué pasa esperar al día del partido se los quiere mucho gente déjenme que otras predicciones quieren y nos vemos en un próximo video bye